Cuando te enojas es como que aparece un babi que tiene un odio histórico, ¿sí? Ancestral, porque desde que nacimos estamos en quilombo, cuando no es el rodrigazo es el chico lazo. Es que nunca anduvo bien esto. No, no. Pero ahora es peor. La pregunta era, ¿no tenés miedo de que te hagan algo en la calle, que te vuelvan a tirotear, que amenazaron? Tengo cinco tiros. No, nadie. No. No, no. Tengo todo el cuerpo de un agujero. Sí. Ahora, el tema es que ahora estoy más enojado. El tema me llamó Cristóbal López. Terminó el programa y me dice, babi, venía a tomar un café porque lo de la AFIP no es así como vos decís. Le digo, mirá Cristóbal, la plata que tienen ustedes se la robaron a mis hijos. Y yo no tomo café con lo que le robaron a mis hijos. Listo. 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 Listo.